El Museo Juan Manuel Blanes surge en 1930, en el momento de la conmemoración del centenario de nuestra nación. Lleva el nombre de un importante pintor nacional. Cuenta con salas de exposiciones permanentes y temporales. Entre las permanentes, encontramos una dedicada a la obra del propio Blanes y otra al pintor Pedro Figari. Además, el museo tiene un espacio al aire libre, creado por el arquitecto Eugenio Barofio en 1930, cuando adaptó y amplió para museo la entonces Quinta de los Morales. Juan Manuel Blanes, conocido como el pintor de la patria, nació en Montevideo, junio de 1830. Fue un excelente artista que es recordado por haber volcado en sus cuadros los hechos más importantes de la historia de nuestro país. Así es que en un recorrido por sus obras, encontramos Juramento de los 33 Orientales La revista de 1885 El juramento de los 33 Orientales Fue pintado por Blanes en 1877 En este cuadro se representa el desembarco de Juan Antonio Lavalleja y sus hombres El 19 de abril de 1825 Esta fue una fecha decisiva en la lucha por la independencia nacional Fue el día en que, según Blanes, la independencia nacional puso su pie con firmeza en esta tierra Otras pinturas importantes que podemos encontrar en el Museo Blanes son Los dos caminos La cautiva Norberta Regules de Acosta Anegoría del golpe de estado Demonio, mundo y carne Entre otras D Lucy D Lucy Si Son 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 Son